¿Qué tal? Yo soy Axel, el día de hoy voy a hacer un video acerca de una cueva marina para principiantes. Si les interesa, quédense. Lo que vamos a ocupar es la roca marina. Esta roca ya está curada y reseteada. En otro video hablaremos acerca de cómo se trabaja la roca. Esta más o menos les cuesta aproximadamente en el mercado de Morelos en 100 del kilo, más o menos. El volumen que se ocupa para una pecera es proporcional más o menos al 25-30% de su urna. Entonces, esta roca ya está curada. Hicimos un pequeño aquascaping y en otro video les mostraré cómo se realiza. Lo siguiente que ocuparemos sería la aragonita. Esta aragonita es marca Meridia y más o menos son 9 kilos aproximadamente. Esta bolsa me parece que nos costó 600 pesos en el mercado de Morelos, más o menos. Aproximado. Y lo siguiente que necesitaríamos sería la sal, que es esta marca de Instant Ocean. Puedo ocupar cualquiera. Esta yo compré la caja, más o menos me costó unos 1,400 pesos aproximadamente. Y pues vámonos con lo que son los aparatos que sirven para el funcionamiento de la pecera. En este caso también tenemos este filtro de cascada que vamos a ocupar para la filtración. Esta es una marca Ocean Aqua y es de 680 litros por hora. Una buena cascada y grande para la filtración. Ocuparemos también lo que es un calentador. Este es de 200 watts, marca Ocean Aqua igual. Y pues muy bueno también. Y tenemos también un generador de olas continuo. Este es marca Ocean Aqua. Y este más o menos nos costó 230 pesos más o menos. El termómetro, este más o menos cuesta 40 pesos. Es de chupón y se pega al cristal de la pecera. Bueno, otra cosa necesaria que vamos a utilizar es para medir la salinidad. Pueden ocupar este que es un hidrómetro. Este pues lo recomiendo para la gente que va empezando y que no ocupa mucho presupuesto. Este marca, a base de un flotador te va a marcar la salinidad. Más o menos donde tendría que estar es donde está marcado en color negro. En este van a introducir agua del acuario. Vamos pues con la limpieza del acuario. Sería un sifón. Este más o menos costó 40 pesos. Es de la marca Lomas. Y el Pentaviocard que cuesta más o menos 100 pesos. Es un acondicionador para el agua multifuncional. Otra cosa, pues si quieren avanzar su ciclado en el acuario. Tendríamos que comprar esta bacteria. Esta bacteria lo que hace es que avanza el ciclado en el acuario. Este más o menos nos costó 250 pesos. Este es el Star Mart. Es una marca muy comercial y muy fácil de conseguir. Esta es ahí. Es bacteria. Otra cosa muy importante que tenemos que comprar serían, pues el medidor de parámetros. Tenemos diferentes en el mercado. Este pues es a base de tiras reactivas. Lo vas a introducir en el agua y te va a marcar tus parámetros a base de una aplicación. En este caso pues es el ProScan. Este nos costó un poco caro la verdad. Creo que cuesta más o menos como 600 pesos este. Este pues te marca todos los parámetros, pero en otro video hablaremos acerca de este. ¿Vale? Y para la limpieza igual, pues si pueden comprar algún imán. Este se ocupa para los cristales, se pegan los cristales y se hace limpieza. También tenemos lo que son los canutillos que vamos a ocupar para nuestro filtro y filtración biológica. Esponja y lo que viene adentro del filtro de cascada. En este caso pues tenemos canutillos que son comerciales, son una base de cerámica. Estos ya tienen bacteria, entonces ya están un poquito ciclados. Y son los que vamos a ocupar para nuestro filtro de cascada en base a la filtración biológica un poco. Bien, ocuparemos una lámpara, este es un Spectrum LEM de 6 watts, es de 50 centímetros. En base para sus requerimientos en su acuario. Como nosotros no vamos a ocupar corales todavía, estamos en un acuario para principiantes, pues podemos poner una iluminación básica. Vamos a pasar a nuestra urna para que vean el procedimiento de cómo se prepara la sal, cómo se monta y qué va primero y qué va después. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ocupar agua de garrafón. Ustedes también pueden comprar garrafones de agua de osmosis, pero pues como es un acuario para principiantes, pues vamos a ocupar lo que es el agua de garrafón. No les recomiendo que usen agua de la llave. Sería lo más barato que usarán el agua de garrafón porque se van a evitar muchos problemas. Entonces, pues aquí tenemos una cubeta. En base a la sal que vayamos a ocupar, el fabricante nos pone una nota en la que dice cuántos kilogramos de sal o ocuparemos para cada litro de agua. O en este caso, pues esta nos marca que ocuparemos por taza. Entonces nosotros ocuparemos este que es un medidor de tazas. Es el básico. En este caso la sal que nos marca es media taza por cada galón de agua. El galón, pues recordemos que son 3.7 litros más o menos. Entonces, pues nosotros tenemos esta cubeta y vamos a preparar la sal. Nuestra sal viene... Como está, ya está bien en una bolsa. Lo que vamos a hacer... Esta ya está abierta, pero lo que vamos a hacer es que al momento antes de abrir nuestra bolsa de sal, la vamos a tratar de devolver. Porque a veces el tiempo en la sal que se queda parada, pues se van sedimentando todos los nutrientes o todo lo que trae nuestra sal. Entonces hay que revolverlo bien para que nos salga una mezcla. Nosotros vamos a marcar lo que son 3 tazas de sal. Y... Vamos a acercar un poco más. Pues vamos a ocupar la sal, la vamos a introducir. Y en este caso vamos a ocupar una cuchara para moverla. Es un apuero para principiantes. Entonces, se pueden ayudar también con una cabeza de poder o un fumador de uvas, pero... Pues como es un apuero para principiantes, pues vamos a hacerlo manualmente. Entonces, no importa si se pasan de más o se... No es una medida exacta. Que podemos agregar más agua si es que se pasan o si les falta más sal, se pueden agregar más sal. Entonces vamos a disolver la sal. Pues ya que tenemos la mezcla de la sal con el agua, es lo primero que tenemos que hacer para que se empiece a disolver la sal y tengamos ya lista preparar el agua. Lo demás ya sería el montaje. En este caso, pues hay que medir la salinidad del agua, que será el que queremos, que sería 1.025. Pues todavía no se dice muy bien la sal, pero podemos medir con nuestro hidrómetro. Es el que vamos a ocupar. Entonces, pues ahí nos marca que tenemos 1.023. Nos falta para llegar a lo que queremos, que sería 1.24 a 1.26. Entre esos estaría bien. Entonces, pues lo que tenemos que hacer en este caso, si nos falta, agregar en otra cubetita un poco más de sal y de agua, igual disolverla, e ir agregando hasta que queramos, hasta que tengamos la salinidad que vamos a ocupar. Entonces vamos a agregar un poco más de agua, esto viene más concentrada en sal. Y vamos a medir de nuevo. Bueno, vamos a mover para que se disuelva y se mezcle con la otra. Aquí pues todavía no se disuelve bien el agua, pero nos vamos a medir a ver qué sale con nuestro hidrómetro. Entonces, pues, nos acercamos al 1.024. Yo creo que ya estaría bien. Todavía ahí sale el abajo en la cubeta. Entonces, lo que se va a disolver de más, vamos a quedar en lo que queremos, que sería entre 1.26 y 1.024. Entonces, pues, dejamos nuestra agua preparada aquí. Y ustedes dependen también de la cantidad de agua que vayan a ocupar y del litraje de su pecera. Entonces, pues, nosotros vamos a ocupar una urna de 80 litros. Más o menos vamos a tener que preparar unas 3 cubetas de estas aproximadamente. Y, pues, vamos con nuestra urna para que vean cómo se realiza el montaje. Esta es la preparación de agua. Y en otra ocasión tendremos el video acerca de nuestro refractorómetro. En este caso, pues, como es un acuario básico, pues, vamos a ocupar lo que es el hidrómetro, ¿vale? Este es a base de flotador. Y vamos con nuestra urna. Aquí tenemos lo que es nuestra urna. Es una urna más o menos de 80 litros, ya que tiene su base. Y le recomiendo que estés cerca de un enchufe lo más posible porque podemos ocupar conexiones para conectar el calentador, el generador de olas y la lámpara. Y el filtro de cascada. Entonces, pues, nosotros tenemos esta urna. Es con fondo negro y ya con su base. Para un montaje, pues, es colocarla estable, que no se mueva. Y, pues, vamos a proseguir a poner la roca y acomodarla como a nosotros nos guste. Entonces, pues, aquí tenemos nuestra roca. Yo tenía planeado poner de base, se ponen, pues, si tienen alguna roca plana y la vamos a poner de base. Recomiendo que su roca la pongan siempre en el centro. Y vamos a poner algunas rocas que sostengan a las otras para que no se caigan. Pues, lo siguiente sería colocar nuestra hara bonita. En este caso, pues, compramos la marca Meridian. Vamos a poner nuestra patla. Y mucho cuidado de no tirarla porque es muy caro. Entonces, pues, nuestra hara bonita es, pues, más o menos blanca. Hay de varios colores. Pues, pues, tenemos la negra en diferentes colores. Esta, pues, viene un poco húmeda. Y, pues, vamos a ir introduciéndola en el agua. Y llenamos un poco los vacíos que tenemos, tratando de fijar nuestra roca también. Prendemos un poco la bolsa y vamos a ir introduciendo en el agua con cuidado. Podemos ayudarnos del tipón también, si viste. Pero, me gusta más llenarlo con la cubeta, se llena más rápido. En el primero, pues, el agua no va a estar cristalina como tal, va a estar turbia. Pero, después de que pase el día, más o menos, aproximadamente, pues, ya va a estar su agua. Total cristalina. Y, pues, vamos a proseguir a colocar nuestro filtro. En este caso, pues, tenemos el de cascada. Les recomiendo más que usen uno de cascada, es más importante, ya que nos va a ayudar a guardar mucha carga biológica. Entonces, colocamos la posición, pues, más o menos, media. Y colocaremos nuestros otros equipos, que es nuestro generador de olas. Esto todavía no lo vamos a ocupar, pero, pues, para que ya esté instalado, no lo vamos a prender, ya que el agua está un poco turbia. Esperemos a que se asiente un poco más. Y, pues, pues, hay que colocarlo también. La posición de su generador de olas, recomiendo que sea más o menos por la parte de en medio, ya que, este, va a impulsar lo que es el agua para que dé una buena circulación en el agua. Entonces, vamos a colocar, pues, vamos a colocar, este es de chupón, lo vamos a acercar un poco más. Entonces, este es un generador de chupón. Hay unos más, un poquito más comerciales, que son los de... Que son los de imán. Entonces, colocamos. Este es el más de un chupón, más o menos. Vamos a colocarlo por aquí. Yo creo que un poco más abajo. Ahí está. Y estaría listo, colocado. Los cables, pues, hay que tener una buena conexión. Y lo siguiente que tenemos, y vamos a ocupar, es en uno de 200 watts. Y vamos a colocarlo en el otro extremo de nuestro filtro, ya que el movimiento del agua puede ser variantes en nuestra temperatura. Entonces, tratemos de colocarlo al lado contrario que tenemos de nuestro filtro o nuestra salida de agua, ¿vale? Entonces, colocaremos de este lado. Igual es un calentador de chupón, entonces... La forma de calentador se coloca hacia arriba, ya que... Pues, es la manera en la que podemos mover y manipular nuestra perilla que tenemos aquí arriba. Y esta nos va a marcar la temperatura. La temperatura que vamos a ocupar en este caso, vamos a ocupar de entre 25 y 24 grados nuestro acuario. Entonces, lo colocamos en nuestro termostato. Ya que está instalado, pues, procedemos a... Mira, aquí nos marca. Este perillita que vamos a mover. Entonces, pues, ya que está colocado, nos entramos un poco a la parte del medio. Y tratamos de que el cable nos alcance para nuestra conexión. Listo. Entonces, pues, ya tendríamos instalados los aparatos que son los que nos van a ayudar a ver a todo el movimiento y la filtración. Vamos a colocar nuestros canutillos que ya vienen con bacteria. Entonces, vamos a colocarlos en nuestro filtro de cascada. Tenemos una roca que más sobran. Así que lo metemos para acá. Los canutillos, pues, colocamos los que más seamos. Vamos a colocar ahora lo que es nuestro termostato. Nuestro termostato lo podemos colocar... Perdón, termómetro. Vamos a colocar ahora lo que es nuestro termómetro. Este, pues, lo pueden colocar en una zona escondida donde no se vea tanto. Y igual, lejos de la filtración. Este lo vamos a colocar de estero. Proseguimos a llenar nuestro acuario. Ya tenemos nuestros aparatos instalados. Y todavía no hay que conectarlos. Hay que esperar a que se llene para conectarlos. Seguimos con el timelapse. Suscribimos todos los activityos deenza. Gracias por ver el tiempo. Ya que tenemos lleno nuestra urna, como ven el agua se ve muy turbia, entonces pues vamos a esperar unos días hasta que se asiente, ahorita pues vamos a colocar pues nuestros filtros ya para que vaya filtrando y vamos a colocar un poco de la bacteria de Star Mat que mostramos al principio, en estos días pues no recomiendo que todavía introduzcan sus peces, sino que le den una semana de asentamiento a toda su pecera y el siguiente video va a ser acerca de los parámetros, entonces ya tenemos montada nuestra pecera, como tal, vamos a esperar una semana ya con nuestra bacteria, vamos a empezar a generar nuestras colonias en la piedra y en nuestro filtro biológico que tenemos, entonces pues vamos a proceder a agregar nuestra bacteria, en este caso tenemos la que es de Starmart, hay que leer las indicaciones del fabricante, dice que la dosis para ciclar el instante acuarios nuevos y dice que dosifique 75 mililitros por cada 100 litros de agua en su pecera, entonces pues como la de nosotros es más o menos de 80, pues vamos a dosificar la misma cantidad de 75 mililitros y la dosis de mantenimiento pues también dice que cada 20 mililitros por cada 100 litros es para mantener su claridad una vez a la semana, entonces pues vamos a quitar bien para que lo que está sedimentado para las bacterias que están abajo pues se mezclen bien y en este caso pues trae su medidor que es un vasito y nos marca la cantidad que de 75 mililitros, vamos a llenarlo, nosotros ya lo habíamos utilizado entonces pues ya viene abierto el de nosotros, pero va a traer un plástico así del niño, entonces hay que llenar, vamos a acercar un poco más la cámara para que vean y vamos a llenar lo que es nuestro 75 mililitros vale, es muy importante lavarse las manos después de utilizarlo, por si les cae alguna gota, hay que lavarse las manos muy bien con jabón y si se puede con un poquito de desinfectante porque nuestras bacterias son a veces nos pueden cocinar un daño, entonces pues con cuidado y hay que lavarse las manos después de utilizarlo, hay que taparlo bien y lo podemos utilizar después para dosificar nuestras dosis semanales, ok, ahora lo que vamos a hacer es conectar nuestro sistema de filtración, aquí ya tenemos preparado lo que es pues nuestros conexiones, vamos a colocar primero nuestro filtro, chequemos que funcione correctamente y vamos a llenar con un poco de agua, ah perdón ese era el generador de olas, como vemos pues se hace una buena circulación arriba se va a ver como, en este caso el generador de olas lo ocupamos para que genere pues una corriente alrededor de nuestro acuario y hay una buena circulación del agua y nuestro medio filtrante que tenemos aquí arriba lo vamos a también conectar, ahorita nuestra agua va a estar muy turbia, entonces pues vamos a esperar al día siguiente para grabarles como es que se le pone el agua al día siguiente, ahorita vamos a conectar nuestro filtro de cascada, entonces ya está funcionando, supimos que todo está funcionando bien y creo que ya está bien, entonces vamos a colocar nuestra tapa, ahora pues vamos a colocar lo que es nuestra lámpara, tenemos nuestra lámpara que es la marca Lomas y vamos a colocarla, esta viene con 2, 4, 6, 8, 10, 12 leds y lo que hicimos es colocar pues la lámpara y cortarle este pedazo que ya viene señalado para el filtro de cascada, entonces estas lámparas ya están especiales para filtros de cascada y lo que vamos a hacer es colocarla, esta ya es a la medida de la lámpara pero que si no pueden conseguir alguna pueden ocupar unas de led de las que son de tira, entonces les recomiendo que inviertan en esa lámpara, es muy buena, entonces pues vamos a colocarla. Aclaro, esta no es una lámpara para corales ni se especializa en algo avanzado, este es un video para principiantes, entonces pues es una lámpara básica y solamente de iluminación para que se vea bien nuestro acuario, entonces seguimos y ponemos un TileLabs de como vamos avanzando ¿vale? Pues este sería el resultado de como quedó, esperaremos más o menos una semana para que el agua se estabilice y vamos a checar los parámetros en otro video ¿vale? y ahorita pues no podemos introducir todavía peces, es la recomendación porque pues no van a sobrevivir mucho, entonces pues esperemos una semana y vamos a ver cómo va avanzando este acuario y les voy a mostrar cómo es que quedó, aquí está su generador de olas ya funcionando, su termostato de este lado, su calentador y de este lado está su filtro de cascada, viene con todos sus canotillos adentro, se pueden ofrecer y su lámpara, la luz está bastante bien y aquí tiene su tapa para ir auto rellenando, entonces pues esperamos al día de mañana para mostrarles cómo es que al día siguiente se aclare el agua y vamos a dentro de una semana introducir un par de pececitos payaso para que vayan viendo su avance y checaremos lo de los parámetros, me despido con este video les dejo y el acuario con este video les dejo con este video les dejo con este video. Gracias.